Muchas gracias. Bueno, voy a empezar enumerando lo que sabemos hasta la fecha sobre las Navidades. Han gastado ustedes 3,17 millones de euros en iluminación, una cifra muy similar a la del año pasado, aunque se trate de un escenario muy distinto al del ejercicio anterior. Eso sí, este año la iluminación provoca el orgasmo visual de los patrióticos cencerros de Vox. También se han cancelado, debido a la situación sanitaria y por prevención, las cabalgatas de los diferentes distritos de Madrid. Tengo constancia de que se ha montado una menina gigante en la Plaza de Colón, de las decenas de belenes que se van a instalar en los puntos ya habituales y de que han colocado una navideña bandera de España sobre Eduardo Dato. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿No es ese lo que dice un refrán muy español? Yo no sé qué va a ser lo siguiente, no sé si es que los Reyes Magos se van a cambiar por el Cid Campeador y si van ustedes a seguir esta senda de esperpento patriótico. En el mes de septiembre el área ya avanzó a los madrileños que los Reyes Magos vendrían en sus fechas habituales. ¿Va a haber una cabalgata tradicional o no? ¿Vamos a tener villancicos o solo vamos a escuchar el himno de España? Estamos a un mes de las fiestas y quiero pensar que tienen contempladas opciones diversas para los diferentes escenarios sanitarios a los que nos podemos enfrentar. ¿Habrá Navi Luz? ¿Habrá concierto con la banda sinfónica? ¿Se va a hacer la feria de Matadero? ¿Se van a instalar pistas de patinaje? ¿Cómo van a organizar que no haya aglomeraciones? Miren, yo propongo para eso de evitar aglomeraciones que traten de descentralizar las fiestas todo lo posible durante esas semanas. Los madrileños de todos los barrios merecen la misma atención y si nos empeñamos como siempre en traer todo al centro de la ciudad corremos el riesgo de colapsar las vías principales y al virus, creo que todos lo sabemos, le dan igual las Navidades y las banderas. Por eso es tan importante distribuir los eventos con la totalidad de los distritos por sus parques, por sus plazas y por sus bulevares. Por todos aquellos espacios por los que se pueda transitar con seguridad evitando así las aglomeraciones. Una Navidad de barrio, en los barrios y para los barrios. Pongámoselos fácil a los padres para que todos los niños puedan vivir con ilusión estos días pero siempre desde la máxima seguridad posible. Hablen con otras ciudades importantes para ver cómo pretenden salvar estas fechas. Confío en la imaginación y en la prudencia. De hecho, la mezcla perfecta entre imaginación y prudencia se llama responsabilidad para no cometer errores de organización y de gestión. Y para concluir, me gustaría saber la cifra total que se pretende gastar en la celebración de las Navidades. No sé si hay un cheque en blanco o barajan ustedes un presupuesto cerrado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.